Bienvenidos a una nueva media hora de curiosidades. Vamos a empezar, bueno voy a iniciar contándoles que recientemente he estado pegada viendo una serie que es bastante interesante sobre la tecnología y todos los avances que estamos teniendo y me encontré una nota. Bueno, imagínese almacenar datos digitales en el ADN, usar un dispositivo que lo haga más inteligente o crear nuevos materiales mediante la manipulación de los genes de los microbios. Puede parecer todo esto como ciencia ficción, como la serie que yo estoy viendo, pero los científicos están trabajando en estas tecnologías que combinan lo que saben sobre la biología y lo modifican con la ayuda de la inteligencia artificial. Veamos. Los experimentos realizados en este laboratorio no habrían sido posibles hace unos pocos años, dice el cofundador de Zymergen, Joshua Hoffman. La máquina encuentra cosas en biología que un humano nunca encontraría. Zymergen usa computadoras para diseñar experimentos que manipulen los genes de los microbios para que los productos químicos que producen puedan hacer materiales más fuertes o mejores. Usamos automatización y aprendizaje automático para ingeniar microbios, pequeñas criaturas unicelulares para convertirlas en las fábricas químicas del futuro. Podemos trabajar para aumentar la efectividad de los agentes de protección de cultivos, por ejemplo, herbicidas, fungicidas, ese tipo de cosas. En lugar de mejorar los microbios, la neurocientífica teórica Vivian Ming habla extensivamente sobre la mejora del cerebro humano. Lo que me interesa son las prótesis cognitivas. ¿Puedo literalmente poner algo en tu cerebro y hacerlo más inteligente? Cuanto puedas pensar, prestar atención, como tipo de trabajo mental en un momento dado, hemos descubierto que podemos aumentar esas capacidades en un 15%. Los laboratorios de todo el mundo ya están realizando investigaciones sobre diferentes tipos de estimulación cerebral no invasiva externa, algunos de los cuales podrían mejorar las capacidades cognitivas del cerebro. Son innovaciones que convierten la ciencia ficción en hechos científicos. Miguelana Rivera, Voz de América. Científicos trabajan para retrasar el inicio de múltiples enfermedades y discapacidades relacionadas con la edad. La vejez generalmente trae consigo problemas de salud, enfermedades crónicas, fragilidad y pérdida de independencia. El proceso de envejecimiento plantea un desafío para los sistemas de salud en muchos países, según Tamara Tukonia, una de las principales científicas del centro Robert y Arlene Kogod, sobre envejecimiento de la clínica Mayo. En Estados Unidos, por ejemplo, el 80% del costo de la atención médica se debe básicamente a enfermedades relacionadas con la edad. El envejecimiento es el mayor factor de riesgo de muchas enfermedades y comorbilidades. Fue en el Centro sobre Envejecimiento de Mayo donde se descubrieron las drogas senolíticas, agentes que eliminan selectivamente las células deterioradas y envejecidas en ratones sin dañar a las sanas. Ahora siguen los estudios humanos. Los medicamentos senolíticos se administrarán a personas con enfermedades directamente relacionadas con el proceso de envejecimiento. Estamos descubriendo que las diferentes combinaciones de estos medicamentos son efectivas en diferentes situaciones. Por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer para descubrir cuáles serían las combinaciones correctas de estas drogas para determinadas condiciones humanas. Si los medicamentos senolíticos logran reducir el impacto del envejecimiento en la salud y tienen efectos secundarios mínimos, entonces los científicos planean pasar gradualmente del tratamiento de las consecuencias del envejecimiento a la prevención por completo. María de los Ángeles Franco, Voz de América. Los teléfonos inteligentes ya hacen cosas que antes uno ni siquiera se hubiera imaginado, pues ahora también van a ser herramientas de atención médica domiciliaria. El científico informático Shutech Putel y su equipo están desarrollando nuevos sistemas de detección a través de sensores inteligentes. El enfoque inicial fue realmente en torno al monitoreo de energía y agua. Están buscando aprovechar toda la funcionalidad integrada de los teléfonos inteligentes y aplicar esta tecnología para el monitoreo de la salud. Con permiso del usuario, esta aplicación puede usar el micrófono integrado a la mayoría de los teléfonos inteligentes para escuchar ruidos de fondo, como la tos, buscando patrones que sugieren que un viaje al médico podría ser necesario. Construimos estos modelos que intentan comprender cómo funciona el sonido, cuáles son sus patrones, y le damos un montón de ejemplos de diferentes tipos de audio, cosas como gente hablando, cosas como gente riendo, estornudando y, por supuesto, tosiendo. Esta aplicación utiliza la cámara de un teléfono para controlar los niveles de hemoglobina en la sangre mediante el análisis del color de los fluidos capilares a través de la piel. Al colocar el dedo sobre una cámara en el teléfono, la cámara del teléfono puede ver la coloración de la sangre. Los investigadores dicen que los sensores integrados en los teléfonos inteligentes ya son un lugar común, pero sus aplicaciones y sus implicaciones para nuestra salud y bienestar pueden ser de mayor alcance de lo que jamás hubiéramos imaginado. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington. En el zoológico de Cincinnati, en Ohio, una hembra cerdormiguero contribuye a la mayor colección de leche animal exótica del mundo, que es utilizada para aprender sobre la nutrición de los mamíferos y así poder ayudar a crear alternativas lácteas para las crías. Winsall es un cerdito hormiguero de cinco meses de edad que es amamantado por su madre en el zoológico de Cincinnati. Todos los viernes, cuando Winsall comienza a alimentarse, los empleados del zoológico extraen varios mililitros de la leche de su madre sin molestar al bebé. Las muestras se envían al Repositorio de Leche Animal Exótica del Zoológico Nacional en Washington, D.C. Esto nos permite determinar la base de la leche, qué contiene, si cambia y cómo cambia en su formulación a lo largo del tiempo. Las recetas artificiales adaptadas para periodos específicos en el ciclo de lactancia de los animales son críticas para los zoológicos que intentan criar a mano a animales recién nacidos que no pueden alimentarse de su madre. Les hemos enviado muestras de leche de gorila, de hipopótamo y ahora de cerdo hormiguero. Con estas aumentan los conocimientos básicos que poseen, que no solo los ayuda a ellos, sino también a otros zoológicos del mundo. El repositorio cuenta con unas 15 mil muestras de 185 especies enviadas por zoológicos de todo el país. No hay muchos cerdos hormigueros en cautiverio, especialmente en casos en que los cuidadores hayan podido interactuar con ellos. Así que de esa manera también los estamos ayudando a prepararse. Mientras Winsol crece, los datos del repositorio de leche animal exótica ayudan a otro recién nacido en Cincinnati. Ken Rillanos, Voz de América. Elon Musk presentó los primeros detalles de un proyecto que podría disminuir el tráfico. Lo vamos a ver después de esta pausa. Los estratosféricos sueños del ícono de la innovación Elon Musk empezaron a hacerse realidad. Por una parte, su compañía SpaceX lanzó uno de los cohetes espaciales más fiables jamás construidos. Y por otro lado, el emprendedor tecnológico reveló en Los Ángeles los primeros detalles de un túnel subterráneo que algunos creían imposible. Varios accidentes automovilísticos en recientes en los que se vieron envueltos autos Tesla ponen bajo la lupa el innovador sistema de conducción eléctrico autónomo de la firma. 3, 2, 1, ¡Mircó! No obstante, su director Elon Musk celebró el éxito del lanzamiento del modernizado cohete Falcon 9, una victoria para otra de sus compañías, SpaceX. El propulsor, estrenado tras 8 años de pruebas, podrá ser reutilizado con el fin de transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Tras el envío de un satélite de Bangladesh a la órbita espacial, la misión culminó con un aterrizaje perfecto. El equipo de SpaceX se está volviendo loco. El multimillonario tecnológico también celebró avances con otra de sus grandes apuestas, un túnel subterráneo para desatascar el tráfico automotor de una de las ciudades más congestionadas del mundo, Los Ángeles. Musk reveló un vídeo que muestra cómo un tramo de su ambicioso proyecto en la ciudad californiana ya está casi finalizado. Hace dos años, el emprendedor compartió su frustración a través de la red social de Twitter. El tráfico me está volviendo loco. Voy a construir una máquina perforadora de túneles y empezaré a excavar. Los casi 5 kilómetros de raíles serán capaces de movilizar coches y personas a velocidades de hasta 1.200 kilómetros por hora. Conductores y astronautas de todo el planeta están a la espera. Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Establecerse en Silicon Valley, el centro de tecnología de Estados Unidos, se está volviendo casi imposible. Y por eso las nuevas empresas lo piensan más de dos veces para instalarse ahí. Lo bueno es que una ciudad a miles de kilómetros está lista para recibir a todas estas compañías y convertirse en el próximo Silicon Valley, pero más barato. Comencemos con los números. Las compañías de tecnología aquí bombean 7.700 millones de dólares en la economía de la ciudad y contratan a 75.000 personas. Las ofertas de trabajo para tecnología emergente han aumentado un 40% respecto del año pasado y el desempleo es solo del 3%. No, este no es Silicon Valley. Es Estados Unidos Central, Indianapolis, Indiana. Está en la cúspide de lo que estamos viendo como un boom tecnológico. Courtney Spence fundó Kenzie Academy, una universidad codificadora para atraer nuevas empresas al corazón de los Estados Unidos y proporcionarles desarrolladores de software capacitados. Steve Hershberger está contratando internos locales de Kenzie para su sistema de gestión de cerveza en lugar de traer codificadores e ingenieros de Silicon Valley. Las grandes universidades solían entrenar para eso. Hoy no entrenan. A través de estas asociaciones comerciales locales, los estudiantes aprenden fuera del aula. La Academia Kenzie recluta activamente a mujeres, en lo que tradicionalmente ha sido una industria dominada por hombres. Hay dos en la clase actual y en la próxima clase solo tres de doce son mujeres. La estudiante Kavitha Kamalbabu dice que las mujeres necesitan más confianza en sus habilidades tecnológicas. Tienes que descartar todos esos temores y estar preparada para enfrentar cualquier cosa. Así puedes ganar y construir una carrera. Los fundadores de Kenzie planean duplicar el modelo de la Academia, comenzando en Malasia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Mientras en Washington, el Festival Artes de Cuba, ya en Galana, el Centro Kennedy, en la isla, se vive otra cosa. Veamos. En medio de denuncias de acoso contra artistas extranjeros y locales, sigue en curso en Cuba la llamada Bienal 00, convocada por el artista Luis Manuel Otero. Se trata de un evento alternativo a la Bienal Oficial que el Ministerio de Cultura pospuso hasta 2019 a raíz del huracán Irma. Es un acoso que ha recibiado que en las últimas semanas el Ministerio de Cultura, los artistas, amenazando que le van a mirar el registro del creador, amenazando que no va a poder exponer más en Cuba si participan, amenazando que le van a mirar los espacios donde trabajan. Mientras en la isla el arte choca abiertamente con la política, en Washington, el Festival Artes de Cuba busca resaltar otros aspectos, dijo a la Voz de América la curadora Gilda Almeida. La cualidad artística y el resultado final de las artes que estamos representando. De padres cubanos que inmigraron a Nueva York en 1961, Emilio Pérez expone en el Festival su arte visual. Muchos artistas en Cuba, el trabajo se trata un poco más sobre la historia de Cuba y la situación de Cuba. Y en el caso mío, yo siempre me he visto como un artista mucho más como internacional. Además, el trabajo mío es un trabajo abstracto que la gente puede poner el sentido que quieran. El diseñador gráfico Raúl Valdés Raupa, nacido en La Habana, montó una exposición de carteles cubanos y favorece la idea de expandir los intercambios culturales. Sería bueno que también los norteamericanos fueran por allá y prepararan exposiciones, prepararan conferencias del modo de hacer de ellos. Es decir, yo creo que nos enriquecería mucho, tanto como enriquecería a ellos también tener un pequeño taste de lo que es el sabor cubano. Mientras afirma que en el cartel cubano no hay censura, Raupa reconoce otro tipo de retos en su país. En Cuba casi no hay varias tiendas de supplies, ¿sabes? Es como complicado. Pero entonces todo el tiempo, casi siempre yo digo que si a ti te dan cinco colores, tú haces algo con cinco colores. Pero cuando te dan dos, tú haces algo con dos colores. No siempre tenemos por qué vivir así, no siempre tenemos que ser hijos del que no tenemos, ¿no? Es decir, pero hay veces que esos son ejercicios para mejorar. Artes de Cuba permanecerá abierto al público hasta el 20 de mayo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Bueno, y no importa dónde vivan los jóvenes, son capaces de tener nuevas ideas sobre cómo mejorar la comunidad donde se encuentran. En una exposición de innovación en el norte de Jordania, los adolescentes sirios exhibieron inventos orientados a la creación de campamentos de refugiados más habitables. La vida en un campo de refugiados es dura, con todo tipo de escasez, desde alimentos y agua hasta energía y transporte. Las organizaciones humanitarias hacen lo que pueden, pero los recursos a menudo son limitados. La Organización de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en asociación con The One Foundation, organiza talleres para enseñar a los jóvenes diversas habilidades y promover el espíritu empresarial. La especialista en innovación de UNICEF, Robin Lui, dice que alientan a los estudiantes a mirar a su alrededor, identificar problemas, encontrar soluciones y tal vez convertirlos en productos comercializables. Por ejemplo, van a la comunidad y dicen, no hay suficiente luz, vuelven al laboratorio, trabajan con los facilitadores, construyen la luz, prueban la luz con la comunidad, les darán retroalimentación y luego la mejorarán. Así es como la refugiada Dina Askar, de 15 años, diseñó una lámpara de batería simple y asequible. Los estudiantes necesitan luz para estudiar y con muchos recién nacidos, las madres necesitan luz para cuidar a sus bebés. Los costos de esta invención son muy baratos. Saufan Harp, que usa una silla de ruedas, rediseñó una bicicleta eléctrica de dos ruedas para mejorar su movilidad. Para los menos expertos en tecnología, en el campamento, los talleres también cubrieron la costura y la artesanía decorativa. Henry Llanos, Voz de América. Hacemos una pausa, pero en el siguiente y último bloque vamos a ver cómo un tubo perforado por donde sale aire puede ayudar a limpiar los ríos y cuál estado de Estados Unidos obligará a sus ciudadanos a implementar paneles solares. El transporte terrestre impulsado por electricidad se apodera lenta, pero consistentemente del que utiliza combustibles fósiles. Automóviles, buses, bicicletas, patinetas y hasta los monopatines eléctricos son cada vez más comunes en las calles de todo el mundo. Pero el siguiente paso es la aviación y los fabricantes de aviones ya consideran este mercado potencialmente muy lucrativo. En cerca del aeródromo donde la compañía estadounidense Buy Aerospace prueba su avión de cuatro asientos Sunflyer, puede disfrutar de la vida sin que les moleste el ruido de los aviones. Los aviones eléctricos son mucho más silenciosos, más limpios y mucho más baratos de operar. La directora del programa en el Departamento de Energía de Estados Unidos, Sonja Glavatsky, dice que el transporte aéreo-eléctrico es el sector de tecnología de más rápido crecimiento. Por otro lado, Uber reveló recientemente planes para ofrecer un servicio de taxi aéreo con cuadracópteros eléctricos. Además, las aeronaves eléctricas son más ligeras, con mecanismos menos complicados y por lo tanto más fáciles de reparar. Mientras que los aviones eléctricos más pequeños ya están en producción, varias compañías están desarrollando naves de tamaño mediano, como esta, de 27 asientos, llamado Zunum. Pero Glavatsky dice que todavía necesitan mejores motores y baterías más ligeras. Tienen que producir suficiente energía para poder levantar el avión, pero al mismo tiempo tienen que ser pequeños y livianos. Los rápidos avances en la tecnología del automóvil eléctrico a principios de ese siglo puede indicar que una era de viajes aéreos realmente baratos también podrá estar al alcance de todos en un futuro no muy lejano. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Voy a empezar con datos para que la gente entienda por qué es importante limpiar los ríos. Entonces, primero, un estudio de la Universidad de California en 1950 dice que se produjeron 2 millones de toneladas de plástico. En 2015 la cifra se incrementó hasta 380 millones de toneladas. Y al ritmo actual, en 2050 la cantidad de plástico en los océanos será igual a la de todo el pescado marino. Pero un grupo de investigadores de Holanda ha creado un método eficiente y seguro para evitar que los plásticos flotantes de los ríos desemboquen en el mar. Hoy en día es difícil encontrar una playa o un río sin restos de plástico. Limpiar la superficie del agua es relativamente sencillo a través de una barrera, pero es mucho más complicado cuando el plástico está parcialmente sumergido. Sin embargo, algunos investigadores holandeses están experimentando con una tecnología usada en la industria petrolífera para evitar el flujo de plástico en todos los niveles. Se trata de una tubería perforada que genera barreras de burbujas de aire desde la base del río y hace emerger el plástico a la superficie, donde se puede recoger fácilmente. Fernke Feerhardt, del Instituto Deltars, destaca que el tamaño de las burbujas, la presión del aire y la posición de la tubería determinan la eficiencia de este método. Se trata de un balance entre una baja cantidad y demasiada cantidad, así que si no influencias el flujo o si dejas demasiado aire, los plásticos giran. Estamos tratando de optimizar el método a través de experimentos de prueba y error. El año pasado, los investigadores salieron del laboratorio para colocar una cortina de aire de 200 metros en el río Aysel, donde las burbujas habían de competir con la corriente del río. En ambos experimentos pudimos recolectar más del 80% de nuestros materiales en el río Aysel. La barrera de burbujas no afecta ni al tráfico de barcos ni a la fauna marina. Además, incrementa el nivel de oxígeno en el agua, lo que limita el crecimiento de algas azuladas tóxicas. Artur Martínez, Voz de América. Y bueno, California se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos que exigirá la instalación de paneles solares a la mayoría de los hogares para el año 2020, mientras que Washington suaviza las normativas medioambientales. El estado más poblado del país lidera los esfuerzos nacionales por reducir las emisiones de carbono. Mientras el presidente Donald Trump y los oficiales de medioambiente están flexibilizando las regulaciones sobre emisiones contaminantes, California está liderando el movimiento que apunta al uso masivo de la energía solar. El 40% de las instalaciones solares de Estados Unidos están en el estado, donde las políticas públicas promocionan los paneles solares. Más de un cuarto de millón de nuestros clientes, residentes y empresas ya tienen paneles solares instalados en su propiedad. Y cada mes hay de 4.000 a 5.000 nuevas conexiones. A medida que las energías limpias se abaratan, una nueva normativa impondrá la instalación de paneles solares en todas las casas construidas a partir de 2020. Vemos que la eólica y solar son frecuentemente las opciones más baratas. En Arizona hicieron una licitación y la solar resultó costar 2 céntimos de kilovatio por hora. La energía competidora que más se acercó fue el carbón, que cuesta más del doble. Pero los detractores argumentan que la normativa sobre energía solar aumentará a los costos de construcción casi 10.000 dólares por hogar. El experto en energía solar, Peter Saera, asegura que aún así el método saldrá rentable para los propietarios. Si no lo tuvieran que instalar, ahorrarían un poco a corto plazo en la construcción, pero sale rentable desde el punto de vista social. Según Saera, la energía solar no es contaminante y los propietarios de viviendas recuperarán su inversión ahorrando más energía. Los oficiales estatales prometen reducir las emisiones de 1990 en un 40% para el año 2030. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Y con la tecnología en desarrollo a un ritmo exponencial, los expertos dicen que el mundo está experimentando una cuarta revolución industrial, una que será impulsada por la inteligencia artificial y máquinas que pueden analizar grandes cantidades de datos de dispositivos conectados. Pero los expertos advierten que aparte de los beneficios, la revolución también tiene el potencial de dañar a las sociedades. La tecnología está cambiando la vida, tal como la conocemos. Es bastante explosivo lo que estamos viendo. La inteligencia artificial, los grandes datos y la conexión de las cosas físicas con el mundo digital a través del Internet de las Cosas tienen implicaciones tanto para los países ricos como para los países en desarrollo, señala Usman Shouja, de Spark Cognition. La inteligencia artificial en el lado peligroso puede ampliar la brecha, puede hacer la brecha tan grande que los países pobres pueden ser excluidos. Sin embargo, esta es también la oportunidad para que los países pobres y los países en desarrollo se salten la revolución industrial y compensen el tiempo perdido. Según Tom Bianculli, de Zebra Technologies, los beneficios de esta tecnología se verán en todas las industrias. Podemos salvar vidas, podemos identificar enfermedades de manera predictiva, podemos usar datos de aptitud física para poder detectar problemas de salud mucho antes de que ocurran. Pero junto con los beneficios, existen los peligros que provienen de un mundo conectado. Hay preocupaciones muy serias que debemos tener en cuenta en lo que se refiere a la agregación de todos estos datos. Muchos de estos son datos personales identificables, datos económicos, datos del historial de salud, datos genómicos humanos. Para las superpotencias, la próxima revolución será sobre la carrera por el dominio tecnológico. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Llegamos al final del programa, espero que lo hayan disfrutado porque de verdad que teníamos notas muy interesantes. Nos vemos en una próxima edición. Ah, bueno, y recuerde que el Curiosidades lo puede buscar en Facebook y en YouTube. Nos vemos.